Tejiendo vínculos, ajá Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Concientízate, que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Concientízate, concientízate Dime tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate, que este vínculo tendrá un sentido Concientízate, concientízate Debes caer en ese abismo, adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido Hola que tal familia, como están? Bienvenidos a Tejiendo Vínculos, el primer programa regional Donde la atención psicosocial se extiende de la escuela hasta los hogares Gracias por estar una vez más con nosotros Como siempre les comentamos Estamos totalmente dispuestos a seguir conversando con nuestros invitados Que de algún modo desde su vocación quieren compartir esa información Que creemos que es importante que en este momento de confinamiento Todos la sepamos Entonces, desde este arte que es la comunicación Y este espacio que nos da la posibilidad de poder estar y compartir Pues vamos a aprovecharlo de la mejor manera Hoy tenemos una invitada para mí muy especial Para mí es como un punto así En constante expansión y crecimiento Y bueno, esta persona se llama Lexi Lexi Durán Es una activista, es artista plástica Bueno, ya sabrán ahora que ya Con su voz nos contagia a todos La van a conocer Lexi nos invita a hablar un poco sobre un tema súper súper importante Sí, de hecho un poco complejo Por la normalización que hay en torno a estos temas Entonces, creo que es importante que Lexi nos hable de este tema el día de hoy Es la violencia intrafamiliar Pero primero, démosle la bienvenida a Lexi a este espacio Lexi, ¿cómo estás? Bienvenida a Tejiendo Vídeo Hola, hola Elías Hola a todo el equipo de Tejiendo Vínculos No sé si me escuchan bien ¿Cómo están escuchándome? Súper Es un placer para mí Es ser parte de estos espacios en los que se construye Y se hila, ¿no? Vamos a hilar cositas, a tejer cositas Yo siempre agradezco mucho porque desde la postura que asumí como mujer Más pacifista que feminista En el lugar donde deba estar mi cuerpo, mi palabra y mi postura Política, profesional y personal Para mí es muy importante contarlo, ¿no? Expresarlo Y pues los temas de paz Creo que son temas urgentes En medio de la situación en la que estamos viviendo en el mundo Hoy todo nos convoca a pensarnos en eso de la paz Que pensábamos que estaba escrito en algún documento Como nos transversaliza el alma y nos convoca ¿No, Elías? A ti, como siempre, mi cariño, mi respeto, mi admiración Por toda la lucha libertaria que te has llevado Y que estás llevando en tus procesos Desde la lectura como en un escenario de paz Y desde los medios como un escenario de poder Para transformar masas, ¿no? Claro que sí A las personas que están conectadas en estos momentos Mi saludo de sanación, de amor Mi saludo de reconciliación Y de mucho afecto Bueno, Lexi, gracias a ti por estar Obviamente yo siempre que tenga la posibilidad de usar una plataforma Para multiplicar la información Te voy a tener siempre en cuenta Porque es que creo Sí, siempre nos encontramos Siempre estoy ahí molestándote como que Lexi No, no, no Con mucho cariño, Elías Sí, entonces Entonces, Lexi Bueno, ayer hablábamos con una amiga Y era como que ¿Cómo está el acceso a la información? Las personas que tienen la posibilidad de estudiar Y de capacitarse Y que también es una buena opción Hay gente que opta por otras formas de vida Que también es muy normal Y toda gente desde su conciencia Desde su experiencia de vida Decide qué hacer con la misma A veces la información que recibimos en estas academias De algún modo No nos conectan O nos separan de nuestras raíces En nuestros contextos Desde este punto Hay unas informaciones Como, bueno El tema del concepto De la violencia intrafamiliar La gente Sí cree saber ¿No? Cree saber qué es Y todo Pero De algún modo No se hace un énfasis Desde la misma acción Creo que es importante Que también Tú nos hables No solamente De saber el concepto Sino de tu experiencia ¿No? Como que Bueno Yo he aprendido Esto O sea Yo Lexi Porque Ahí es importantísimo Porque todo el mundo Habla y habla de lo mismo Y habla Pero no hay una Un momento En el que se cuestione realmente De dónde viene esto Por qué Cómo se ha normalizado Solamente los hombres Somos culpables Solas las mujeres Somos culpables Los dos somos culpables Nadie es culpable Sí, entonces como que Esto Que hablemos así De esta manera Como siempre Lo hemos acostumbrado Como cuando me sentaba ahí En café mestizo A tomarme un café Que tú me regalabas Así Con mucho gusto Vale, claro que sí Elías Para Conversar un poco Sobre todos estos temas De violencia Lo primero que yo tengo Que decir es Nos toca Pensar en qué sociedad Estamos Y qué Habita Nuestros cuerpos Desde Desde Que nacemos Desde que nacemos Nos enseñan La polaridad Nos enseñan la polaridad Desde bueno Malo Blanco Bueno Negro Malo Grande Fuerte Pequeño Débil Y en torno a esa Hombre Fuerte Mujer débil Y en torno a toda esa polaridad Entre el bien y el mal Se ejercen unas relaciones De poder Y estas relaciones De poder Nos permean Tanto desde que ingresamos Al sistema educativo Como en el momento En el que vamos a Conformar Una familia En el entendido De que Son espacios De núcleo social En el que Se multiplica Lo que Nos han enseñado De generación En generación Es decir La cultura Las creencias Los juicios Y como nos hemos venido Relacionando Nos van enseñando Precisamente esto ¿No? ¿Qué es una mujer? ¿Y cómo debe comportarse La mujer Desde ese cuerpo Que lo habita Como mujer? Entonces En ese entendido Una mujer Que en alguna época Decidió colocarse Un pantalón Ese fue un acto Re-evolucionario Es decir Eso no hace parte De lo que Establecido está Como La palabra Mujer Esas letras Están Metidas En unas acciones Y en unos conceptos Ah Mujer Cabello largo ¿No? Ah Y la mujer Que se cortó El cabello Guau Escándalo Locura Cabos Hombre Hombre Cabello largo No Eso no hace parte De los esquemas Y de todo Lo que Lo que la cultura Nos ha enseñado Que debe ser Hombre Y mujer Desde ahí Entonces La violencia Permea Todos estos lugares ¿No? ¿Por qué? Porque se genera Una ruptura Se genera Una ruptura Del que hacer Desde las lógicas Sociales Impuestas Y son lógicas Sociales Impuestas Porque Yo no sé Hasta qué punto Somos conscientes De que nuestro Sistema educativo No nos educa Sino que nos Adoctrina Y nos Homogeniza ¿No? Imagínate Desde el primer Hecho en el que Yo ingrese A un salón Y todos tengamos Estar en la misma Posición En Mucho tiempo Cuando debería Ser el sistema Educativo Un escenario Libertario Ah tú quieres Música Vamos para música Tú quieres danza Vamos para danza Tú quieres ser científico Como realmente Se observa Que países Que son desarrollados Lo que hacen Es trabajar Un poco En torno A la potenciación Del ser Tanto De sus aptitudes Sus vocaciones Como Desde su inteligencia Emocional Y sus potencialidades Humanas ¿No? Entonces Ahí La violencia Aparece En el preciso Momento En el que yo Decido Que ese otro No No se ajusta A lo que yo Considero Que es Que habita En esa polaridad Bueno o malo ¿No? Miremos Por ejemplo Elías Aquí En este tema De la concepción De los afectos A nosotros Nos enseñaron Que tener una relación De pareja Implica Que lloremos Que babiemos Que haya la otra Que haya el otro La amante La bruja La mala Todo eso Hace parte De lo que los medios En las novelas Nos muestran Lloramos Nos casamos Nos rejuntamos Y terminamos felices En la vida real Eso no es cierto Hay un Todo un mito En torno A lo que implica Amar ¿No? Y amar Está ligado A poseer Entonces cuando Se establecen Unos vínculos Afectivos Tanto mujeres Como hombres Personas LGBTI O queers Que también Estamos hablando Hoy Y que es Completamente Humano Ahí empieza Uno a pensar Que es que El otro Es de uno Porque Uno Establece Una relación De afecto Y eso Es como El nidito En el que se va Sembrando Como esa semillita De la violencia Entonces no te pongas Esa ropa Porque Muestras mi cuerpo El cuerpo Que tú habitas Es mi cuerpo En nombre del amor Hoy Se hace daño En nombre del amor Hoy Se elimina Tanto Física Tanto Emocional Como sexual Como psicológicamente A la persona Entonces la La violencia Intrafamiliar Habita ese espacio En el que El hombre Tiene un rol Y ese rol Significa Primero se le sirve La comida A él Significa Soy el que domino Soy el que Llevo el honor De llevar las cosas A la casa O sea Ya hay unos roles Establecidos Que además El hombre Debe Debe evitar Ese orgullo De ser varón ¿No? Este es un tema Elías En el que Tanto hombres O mujeres Debemos ser Muy conscientes De mirar En la casa Que fue Lo que nos dieron ¿No? ¿Cuál es la autorreferencia Que yo tengo En mi hogar Cuando Alucho Durán Siempre se le servía De primero La comida Cuando mi mamá Es la última En tomar su almuerzo ¿No? O ¿Cuál es? ¿Cómo naturalizo Yo El hecho De que El maestro En la institución Educativa Diga Bebe vos El gordito El bajito El negrito El feíto El natico ¿Sí? Elementos Sencillos Sutiles En la palabra Que causan Deterioro físico En la valía Del ser humano ¿No? Entonces mira Como en la familia Hoy tenemos Muchas familias Que incluso No son conscientes De que Lo que está pasando Es violencia Y nosotras Por ejemplo Desde lo Desde la experiencia De la corporación Encontramos mujeres Que Aún sabiendo Que están Viviendo situaciones De violencia Consideran que eso Hace parte De su dinámica Familiar Y que ese Ese es el estado Normal de ser Familia ¿No? No sé si con eso Si hay alguna Pregunta No Yo creo que A esto me refería Cuando Se aborda El tema Porque mucha gente Solamente se dedica A lo del concepto ¿Sí? La violencia Trata Es Ese concepto Que nos da Sí La RAE O Los 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 Visionarios Europeos Mira Elías Hay una Disculpa que yo te interrumpa Bien bien Hay una Hay una historia Tan fuerte Incluso De las mismas Sagradas Escrituras Hay unos espacios De Escrituras Iniciales En la humanidad Que dicen Si tu mujer No obedece Golpéala Es más Hay un mito fuerte Que dice Que yo soy Un pedazo Del hombre ¿No? Cuando la lógica De la biología Y de la humanidad Dice Que ¿De dónde salen Los hombres? De una parte De la mujer De esa vulva De esa vulva De la mujer De ese Cuerpo que habita La mujer Entonces hay También Desde la existencia La posibilidad De sospechar Sobre lo que nos Están Lo que nos han Enseñado Y de qué Tanto eso Apunta A la armonía Conmigo Y con el otro Y con la otra Sí De lo que está Esas acciones Que hoy te llevan A cuestionar Lo que está establecido Y socialmente Normalizado Pero cuando tú Lo cuestionas Ya llevas El concepto De ser lo malo El loco La loca Sí La que está fuera Perfecto Que la historia Me juzgue Por haber Pensado Por haber dudado Pero que la historia Yo me siento En una postura De que la revolución Y el amor Empieza en mí Elías Lexi Tú mencionaste Algo A mí me enseñaron Me mencionaste Algo súper importante Que era Primero una pregunta Así Para mí Muy reveladora Y es ¿En qué sociedad Estamos viviendo? Pues entendiendo Que la sociedad Es la casa De todo O sea Todo lo que estamos Adentro Somos actores Responsables De lo que hacemos En la sociedad ¿Sí? Y lo otro Fue como que Estas creencias Generalizadas Cuando hablas De la mujer Y hombre Como No como condiciones Humanas Sino como roles ¿Sí? Mujer La relacionan Con los roles De la cocina La mujer En la casa ¿Sí? La mujer Es ¿Qué penalías? Te escucho entrecortado Y estamos hablando De los roles Los roles Que le imponen A la persona Desde el concepto De hombre Y mujer No es de una condición Humana Sino más bien Como un rol Que se tiene Como por ejemplo La mujer Que la relacionan Con algunos roles En la casa Al hombre Lo relacionan Con roles De otras cosas Y que En la calle Por ejemplo En el hombre ¿Sí? Yo podría decir Que a veces Por esa Herencia Generacional ¿No? De tu familia De tu madre Que te dice Que no te pongan La camisa rosada Que esa muñeca De tu hermanita No la puedes usar Porque son de mujeres Que lo tuyo Es el carro Que no llores Porque eres una niñita Que no llores Porque eres un mariquita ¿Sí? El hombre Entonces O sea Ese Ese joven De la sociedad Es el niño Que estuvo En una familia Así como esa ¿Sí? Y entonces A veces El hombre Se encuentra Con la frustración De asumir O sea Tienes que asumir Ese rol Porque si no Tus amigos Te van a decir Es mucho entreportado Elías ¿Aquí me escuchas bien? Aquí está bien Hola Aquí está bien ¿Me escuchas bien aquí? Hola Hola Alexis Aquí está bien Hola Aquí está bien Vale Retomemos Entonces Eso Como que el hombre El hombre se encuentra En esa En ese En ese papel De asumir Porque claro Si no asumes En la sociedad De ahora Tus amigos Te van a decir Te tachan Te tachan De eso Entonces como que Es un tema Súper complejo Que obviamente Se refleja en los hogares Con esto de la violencia Intrafamiliar Intrafamiliar Mira Elías Yo pienso que los tiempos Nos están convocando A cambios A transformaciones A revisión De lo que hemos aprendido Si hay alguien Que ha sufrido Mutilaciones Emocionales En todo este sistema Patriarcal Y frustraciones Es el hombre Lo digo Desde Desde una postura Humana ¿Por qué? Porque resulta Que ese hombre Al que tú le enseñaste Que no debe llorar Que no se debe Estir rosado Que con las niñas Los juguetes De las niñas Las muñecas No se juega Pues resulta Que ese hombre Cuando siente ganas De llorar Lo que busca Es el alcohol Lo que busca Son las drogas Lo que busca Es la agresividad Ese es un hombre Que cuando su hijo Nace No siente La necesidad De paternar De abrazar De cambiar El pañal Ese es un hombre Que está Dispuesto a hacer Lo que sea Para mantener Dinero en su bolsillo Es un hombre Al que hemos Condenado A que su pene Sea un pene Completamente Funcional Y que en ningún Momento nos diga Es que ya no puedo Más Porque todo eso Genera sobre él También una carga Emocional Y una carga social No sé si me estás Escuchando bien Elías Estoy escuchando Perfectamente Ok Entonces Es como empezar A pensar Mierda ¿Qué es lo que Habita esta masculinidad Que me ha Castrado La posibilidad De elaborar Mi emocionalidad ¿No? Imagínate que Incluso En la misma Relación Sexual Ya hay unos roles Que están establecidos ¿No? Y desde esos roles Establecidos Aparece como La dominación Y pues resulta que A partir de ahí También se generan Muchas debilidades Porque cuando Sexualmente Tú no te sientes Cómodo O cómoda Y no lo puedes Manifestar Encontramos lo que Nosotros tenemos Hoy felices Los cuatro Felices los cinco Y los efectos Son para la foto Del facebook Pero realmente Detrás de esa foto Del facebook Hay una 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 cantidad De personas Más Compartiendo Mi genitalidad ¿No? Entonces Con relación a eso Es importante Desnudar todo eso Irnos quitando Todas esas capas Que nos han Mutilado La emocionalidad Que nos han Invitado A un amor Ficticio Romántico De novelas Que realmente No es lo que Lo que edifica Al ser ¿No? Elías Yo pienso Que En las En las familias Yo siempre lo digo Y me disculpas Porque voy a volver A nombrarlo En las familias Los niños Las niñas Deben Escuchar Información Y conocer Información Así como saben Para qué sirve La oreja El brazo Cuál es su funcionalidad Y cuál es su integralidad En la humanidad El pene Su cuidado La dignidad Que debe habitarle La vagina En las instituciones educativas Hay que hablar De intersexualidad La gente debe saber Que no se nace Solamente Con pene Hombre Con vagina Con vagina Mujer Sino que se nace También hay personas Que nacen Con vagina Y con pene O mujeres Personas Con figura Femenina Que nacen Con pene O con mayor cantidad En la humanidad De células De células De células masculinas Que la mujer El tao Desvestirnos La dignidad La dignidad y la valía De una niña Y de un niño Generalmente eso ocurre En los entornos En los que los niños Deberían Y las niñas Deberían estar cuidados Significa que debemos Conversar más Sobre Que la sexualidad Nos habita Que el sexo Que el placer No está ligado A ningún demonio Sino a la A la existencia humana Hace parte De nuestra humanidad Pero que también Podamos definir Que estos órganos Genitales No son para Dominar a nadie Ni para poseer A nadie Que hacen parte De un espacio También de dignidad De De amor propio ¿No? Que amor propio Puede tener una persona Aquel punto En miserableza Llega una persona Cuando tiene que Doblegar a otro Para poder tener Una plenitud sexual ¿No? Claro Y todo esto Hay que hablarlo En el lugar Porque todo esto Contribuye A que podamos ser Una sociedad Más humana Más pacífica Y además Más feliz ¿No? Lexi Y lo que yo noto En esto Que estás Este tema Que estás tocando Y de la forma Que lo estás abordando Es que Estás haciendo eso ¿No? Partiendo desde el fondo Como que Desde el lugar De donde nace O viene Y obviamente Termina reflejándose En el lugar Pero Antes de eso Hay un constructo ¿No? Que es generacional Que es de las Constelaciones familiares Mi padre Era así Exacto Entonces yo Yo tengo que también Tener la posibilidad De respetarlo Como mi padre Pero no ser leal A ese patrón De acción Que él está generando Y que bueno Quizás yo lo reconozco Si no nos miramos Al espejo No va a pasar nada Eso Lexi Ese es el reflejo Y lo otro Es que A veces reconocemos Esos patrones De nuestros padres En nosotros Y bueno Quizás la gente No tenga el espacio Para poder reflexionar Pero entonces Lexi Lo triste ahora Es que el espacio De leyendo vínculos Es muy corto Y se nos va a pasar el tiempo Pero sustancioso Pero entonces eso Ayúdanos aquí Danos desde tu experiencia Lexi O sea Lo que tú nos ofreces Como información De lo que has aprendido Lo que haces Por ejemplo Con la corporación Te acompaño Que es algo Súper Súper Productivo Importantísimo Porque se convierten En una alternativa Donde puedan llegar Personas A recibir información Y que ustedes Sean ese enlace Para esas entidades Que están como que Responsabilizadas Con los temas Pero desde tu rol Lexi Desde tu dinámica ¿Qué le puedes recomendar Así un mensaje Muy profundo A las familias Que te escuchan En este momento? Ay Elías Muchísimas gracias Yo que les puedo Recomendar A quienes asumen Bajarse los pantalones Tener una relación Sexual Afectiva O no Antes de eso Conversar ¿No? Porque muchos 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 niños Nacen De De polvazos mínimos Y luego aparecen En esta sociedad Sin un entorno Cuidador Y conversemos Antes de bajarnos Los pantalones Y hacer Sexo rico ¿No? Tú quieres tener bebés Tú no quieres tener Bebés Tengamos bebés Cuando tengamos Los bebés Los queremos Criar así Queremos que ellos Aprendan así Porque cuando ya Estemos metidos En ese entorno Es nuestra responsabilidad Esos vínculos Son para toda la vida Son para toda la vida ¿No? Y aún Los hijos Tomen la ruta Que tomen Es nuestra responsabilidad Que ellos se sientan Siempre amadas ¿No? Y que sepan que Hacen parte De este engranaje De constelaciones familiares Del que tú hablabas Uno Dos Es supremamente importante Que las familias En los que se diga Te amo Te abrazo ¿Qué te duele? ¿Qué te falta? ¿Qué te pasa? Te acompaño Aquí estoy Niñas y niños Levantándose conscientes De que la dignidad humana Y la valía No se negocian De A mí me gusta mucho La conversa Las conferencias Con los adolescentes Porque decirle A un niño Hoy O a un adolescente Hoy Cuando su pene Se está erectando Y él siente El cuerpo caliente Que eso es normal Que eso Lo va a evitar Toda la vida Y que él lo puede Controlar Y que no es para dañar Al otro Cuando yo le digo A un adolescente Cuida tu pene Es lo mismo Que le decimos También a las chicas Cuida tu vulva Cuida tu vagina Ese cuidado No significa Que el sexo Es malo Sino que tú Eres un ser Exclusivo Y que ese pene No pueden saber Todas las de la cuadra De qué color es De qué tamaño es Cuántos lunares Tienen ¿No? En esa medida Es muy importante Que el niño Y la niña Se exploren Se conozcan Se afecten Para que luego puedan Emocional Y sensorialmente Saber qué quieren Qué merecen ¿No? Y todo eso Hay que conversarlo En casa Elías Todo Desde La alimentación Porque mucha gente dice Ah, yo soy muy buen papá O soy muy buena mamá Porque En la casa No les falta nada Económicamente Pero hay muchas cosas Que son vacíos Que son vacíos Y con eso Nos levantamos Nosotros ¿Vale? Claro que sí Lexi Muchas gracias Apostarle a la paz Implica Implica Desvestirnos Ir quitando Lo que sabemos Que no nos edifica Ni edifica A la otredad Otredad Entendida Como el otro La otra Y al lugar En el que yo estoy Y vestirme De ese amor Que realmente existe Que debe habitar en mí Para poder Permear a los otros ¿No? Las familias Chocuanas Merecen Formación En dignidad Merecen Mira Hay cosas Tan naturales En el hogar Hay gente Que dice Que un niño De dos años Tiene mucho mundo Sabe mucho Y dejémoslo llorar ¿Sí? Cuando el niño No me pidió a mí Que yo lo trajera Este mundo El niño A los dos años Lo que está pidiendo Es que alguien le diga Desde un abrazo Desde una cargadita Desde una cambiadita De pañal Aquí estoy Te amo Te afirmo Te acompaño Tú no has notado Elías La diferencia Entre algunos niños Nuestros Y los niños Del interior Del país Que hablan Con soltura Que no tienen miedo A salir en una cámara Todo eso Tiene que ver Con cómo Estamos estructurando La dignidad Y la valía De nuestros niños Y nuestras niñas Yo soy una Que sufro mucho Cuando veo Muchos niños Con las barrigas Infladas Con los mocos Al aire Y las mamás Jugando bien Y los papás Ausentes Este tema De la familia Es un tema Muy importante Para hablar De construcción De paz Podemos Prolongarlo De hecho Tú Ya tienes Una invitación Para un próximo Encuentro Diciendo Es tu casa Alexis A las puertas Siempre Entonces Agradezco muchísimo Por la información Les agradezco yo En todos En todos En todos Estos temas De violencia Pero más En apostas De la construcción De paz Real Yo le envío Un abrazo enorme A la gente De mi territorio Envío toda la energía De sanación No quiero seguir Viendo noticias De muertes Por favor Cuidémonos Por favor Cuando yo me cuido Cuido al otro Y a la otra Bueno Lexi Un abrazo Grandísimo Un abrazo Para ti Elías Este Bueno Lo importante Es que Las personas Que estuvieron En este espacio Es importante Que Estén más Con nosotros Gracias Lexi Por estar abierta A la posibilidad De compartir Con nosotros También Quiero recordarles A la familia Que nos escucha Que estén Hiendo vínculos Es el primer Programa regional Donde la atención Psicosocial Se desciende De la escuela Hasta los hogares Seguiremos Conversando Estas temáticas Y bueno En este momento De confinamiento Les mandamos Un abrazo Para terminar A todas las familias Y bueno Nos estamos encontrando En una próxima ocasión Chao Chao Familia Chao La vida La vida Disfrutar Concientízate Que las drogas No son el camino Nosotros Te llevan Un mundo Sin sentido Comparte familia Lo vivido Ve y te invito A luchar unidos Concientízate Concientízate Téname tu mano Soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate Que este vínculo Tendrá un sentido Disfruta los momentos Cada día